Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a toda Salta. Un agradecimiento para toda mi familia, mis amigos, toda la gente que me bancó, la asociación, mi club, a todo el gobierno que me apoyó siempre, la Secretaría de Deportes con los viajes. Bueno, quiero agradecer por todo esto. Y bueno, no estoy en este momento ahí porque estoy ahora en Sudáfrica en una gira con los leones, bueno, disfrutando. Así que, bueno, agradezco todo y les mando un saludo.